¿Qué es la game, mi gente? ¿Qué profe de vuelta? Espero que se encuentren bien. Oficialmente ya pudimos poner nuestras manos en el juego de MSB de Show 23 por varios días y obviamente tú tienes dudas y un montón de tus amigos también tienen dudas de qué configuraciones de bateo pueden utilizar o les recomiendo. Así que en este video te voy a estar enseñando las que yo prefiero y algunas alternativas que puedas estar utilizando para mejorar tu ofensiva. Vamos para el video. Antes de que vayamos al video, gracias por el apoyo. Rumbo a los 10.000, no olvides suscribirte, activar la campanita. Seguidme en todas las redes sociales que abajo en la descripción del video están los links a todas ellas. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, todas ellas. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y en los comentarios dejarme saber si este video de configuración de bateo te ayuda. Por ahí vienen otros tutoriales como cómo hacer los concurs más fáciles, qué tipo de configuración de picheo también viene por ahí. No olvides suscribirte, activar la campanita. Vamos al mambo. Una vez entré al juego, lo que vamos a hacer es irnos rápido a Custom Practice. En Custom Practice te voy a enseñar las variaciones y mis recomendaciones de lo que yo utilizo y lo que tú debes utilizar también para que pruebes con una que otra diferencia y lo sigas probando porque realmente no nos funciona todo lo mismo, pero es importante que entiendas que existen otras maneras de solucionar nuestros problemas. Y aquí te las voy a enseñar, espero que te ayude. Lo que hacemos es, entramos en el menú principal, vamos a Custom Practice rapidito, escogemos un equipo, tip, va a haber otro video que yo te voy a enseñar a hacer un equipo montado. En este no va a ser, aquí no importa, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a escoger uno de los pitchers de la liga americana, un equipo de la liga americana, cogemos cualquier estadio y nos metemos al Practice Mode rápido. Una vez estamos dentro, podemos ver que aquí tengo mi configuración de bateo, te la voy a enseñar, podemos ver que aquí estamos bateando, la dificultad y eso, eso no importa, te la voy a mostrar ahora mismo, vamos a los options aquí, gameplay, aquí es donde venimos, el gameplay style, competitivo, no lo coge a Simulation, coge lo competitivo, hitting difficulty, legend, dependiendo de tu dificultad, escoge una dificultad un poco más alta de la que tú normalmente juegas. Normalmente yo juego en Hall of Fame, juego bien en legend, no hay otra dificultad más alta que la de legend, yo practico en legend, cuando voy a practicar bateo, legend, protip, cuando haga el tutorial de práctica de bateo, mejoras de bateo, esto es una de las cosas que va a estar allí también. En todo lo demás, esto es solamente el área general de la dificultad, no nos importa, nos vamos al área de control, en la ofensiva, el Base Running Interface, esto es para cuando vas a estar escogiendo jugadores en las bases, Analog Select básicamente te está diciendo que puedes escogerlo con la palanca, cuando tienes corredor en segunda y quieres controlar ese corredor en particular, pues lo apuntas así hasta que vibre, y cuando vibra significa que estás teniendo control de ese jugador. El Swing Input en Buttons, no voy a explicar la otra, no te recomiendo que uses otra, simplemente utiliza esta, Buttons. El Heating Interface, el Zone, mucha gente utiliza el Timing, nos recomiendo que utilices el Timing, usa el Zone. Aquí el Directional Camera Shift en On, el Directional Heating Indicator en On. El PCI Anchor, esto es importante, necesitas ponerlo en Preset. El PCI Anchor son los puntitos que aparecen en la pantalla para tú poder dejar el PCI quieto, apretando el R3. Lo aprietas el R3 y lo acomodas donde quieres que se quede, por lo menos por el turno, por el inning o por el juego. Por ejemplo, esta que está aquí, el PCI Anchor Reset es algo nuevo, yo recomiendo que lo dejes por juego, lo puedes dejar por bateador o por inning. ¿Qué significa eso? Que una vez lo pones ahí, por ejemplo, si lo pones arriba en el medio con un bateador derecho, si lo tienes en game, se va a quedar ahí todo el tiempo, no tienes que seguir acomodándolo, acomodándolo, acomodándolo. Si lo tienes en batter, cada bateador se va a resetear el PCI Anchor y tienes que ponerlo, y cada inning, obviamente, pues cada vez que se acaba un inning, pues tienes que volver a ponerlo. Te recomiendo que lo pongas en game y siempre escoja uno en particular. Si sabes que, dependiendo del bateador, utilizas otro PCI Anchor Location, te recomiendo que lo pongas en batter, yo por lo menos lo utilizo en game. Los PCI Anchor Dots, a mucha gente le molesta, a veces yo los apago, a veces yo los prendo. Los puedes dejar, eso simplemente para que puedas ver dónde se coloca el PCI. En el Plate Cover Indicator, que es básicamente el PCI, lo que se conoce como el PCI, te recomiendo, mucha gente lo utiliza en off, para poder trackear la bola un poquito, déjalo en on, utilízalo en on. Ahora, el PCI Center básicamente es la parte que representa la parte del bate, por así decirlo, dentro del juego. En este caso yo tengo, esta es mi configuración, PCI Center Bat, PCI Inner None, PCI Outer None, PCI Color White, PCI Transparency 50%, y el Fade Out None, esto es lo que yo recomiendo, esto es lo que yo uso, esto es lo que voy a seguir utilizando por un montón de tiempo hasta que de verdad me vaya mal, créame, no les va a ir mal con esta configuración, pero si te va mal en algún momento, otras variaciones que yo recomiendo son estas. Va en el medio, coge Diamonds en el Center, en el Inning, coge el Wedge, y yo creo que ahí, exacto, eso es lo que yo recomiendo. En el Diamonds es porque vas a tener tres puntitos en el medio, yo te la voy a mostrar aquí, vamos aquí, Apply Changes, aquí estás viendo, mira, este es el Wedge con los Diamonds en el medio, ahí lo viste, en el Gameplay, Control, mucha gente también utiliza los circulitos, puedes utilizar esto, los tres puntitos representan los tipos de contacto que puedes tener al momento de batear, mucha gente también utiliza el Basic, a mí no me gusta el Basic particularmente porque ya existe el Bat, y también ya existe el Wedge, el Wedge me da la sensación de que estoy bateando con la parte más ancha del bate, que obviamente que es la parte más gruesa, donde mejor se supone que le dé, yo te recomiendo 100%, pruébate esto, pruébate, solamente ponlo en Bat, None y None, y aquí vas a ver la diferencia, mira, el PCI Bat, yo tengo un video específico de por qué, esta es la razón, este es el PCI que debes estar utilizando, te lo voy a resumir así de sencillo, te voy a poner el video en la descripción del video para que veas todos los detalles, pero te lo voy a resumir así, no importa la dificultad, el PCI va a ser del mismo tamaño, y eso te va a ayudar a ti al momento de tener turno, no ves variaciones en PCI, simplemente juega y batea, trata de ponerle el bate a la bola, y eso es lo que tienes que hacer, el Get Spitch Off, el Vibration lo puedes tener on, hay gente que lo apaga, eso tú decides lo que tú quieres, en el Camera, la cámara, el Strike Zone 2, la que estabas viendo allí es el Strike Zone 2, mucha gente utiliza el Strike Zone normal, a mí no me gusta, esta es muy buena, esta es muy buena, te mantiene cerca del pitcher, hay otro del bateador, el único problema que tengo es con los picheos debajo de la zona, cuando utilizo el Strike Zone, les voy a mostrar esto, esa curva, yo no sé si va a caer curva o no, déjame un segundito, voy a poner lo que me tire picheos bajito, se me hace muy difícil, como esa parte de abajo está bien bajita en mi monitor, se me hace muy difícil identificar si el picheo va a caer bola o el Strike, sin embargo, compárenlo con esto, compárenlo con el Strike Zone 2, que es la que yo utilizo y recomiendo, miren esto, puedes ver los lanzamientos altos, puedes ver los lanzamientos bajitos, y lo que se vaya de ahí abajo, va debajo de las rodillas, sin embargo, cuando estábamos muy metidos, como que todo estaba frente a nosotros, yo básicamente lo que hago es que me alejo un poquito, y se me hace un poquito más fácil identificar los picheos, otra manera, otra cámara que mucha gente utiliza, es el Strike Zone High, esta está un poquito mejorcita, yo prefiero, el orden de prioridad para mí, Strike Zone 2, Strike Zone High, y Strike Zone, Strike Zone entre más la pueda evitar mejor, pero yo recomiendo Strike Zone 2 y Strike Zone High, son bastante parecidas, lo único que el Strike Zone 2, por alguna razón, la he utilizado desde el 2021, y me ha ido muy muy bien con ella, así que voy a seguir utilizándola, aquí tiene distintas variaciones, cuando estés jugando en Ranked, en Competitivo, te recomiendo en el InPlay View Offense, que lo tengas en High, te voy a mostrar las diferencias, en Medium, esto es para cuando bateas, déjame ver si logro batir, voy a ponerlo fácil, para no perder el tiempo, para no perder el tiempo, haciendo cine fallando, déjenme que me pierden en el medio, de un brinquecito, ahí está, se supone que me pierde por el medio, el InPlay View Offense, es cuando le das a la bola, ves que se ve como Medium, eso está bien, es un poquito, es mejorcito para visualmente, para lo que estás viendo, ahora no puedo batear por el frente yo, ahí está, ven que se ve la cámara como bajita, voy a ver si la puedo cambiar en este momento, a ver si la ven distinta, la voy a poner High, mírala como se ve, se ve bien alta, rápido, yo prefiero esta, porque cuando bateé este batazo entre dos, puedes identificar si el Outfielder, le va a llegar o no le va a llegar, y así tú sabes, si puedes seguir corriendo con tus corredores, que están en las bases, obviamente, esta es la que yo prefiero, mucha gente, para efectos de entretenerse y todo eso, prefieren la Broadcast, y la Dynamic, aquí está la diferencia, esta es la Broadcast, ves que lo enseña como si fuera, como si fuera parte de un juego, que estás viendo en televisión, y la Dynamic, aquí vamos a ver la diferencia, la Dynamic sale del Homeplay, y se ajusta, dependiendo de donde estás bateando, esta se ve cool realmente, no les puedo negar, que esta se ve muy cool, pero miren todo lo que se tarda, en yo saber si el Centrofiel, la iba a coger o no, ¿verdad lo que quiere decir? Yo no sabía si el Centrofiel iba a llegar, miren eso, yo no sé si la segunda ola se la coge, sin embargo, si yo vengo aquí, y pongo la que yo uso, que es la High, miren la diferencia, obviamente no se va a ver aquí, tan fácil, pero vas a poder ver la diferencia, mira, ya yo sé, ya yo sé que el FIELD puede llegar, de una, rápido, ya yo veo el FIELD, se ve todo, realmente se ve todo, bueno, ahí lo tiene mi gente, sencillito, configuraciones de las que el profe te recomienda, para tu ofensiva, debateo, cámara, Strike Zone, PCI, realmente te recomiendo mucho, mucho, mucho que las pruebes, usa las que yo te recomiendo, pero realmente intenta las próximas, intenta las otras, porque realmente no sabes cuál, con cuál te vas a sentir más cómodo, déjame saber en los comentarios, cuál configuración tú estás usando, y si este vídeo te ayudó a cambiar tu configuración, para ser mejor jugador ofensivo, déjame saber en los comentarios, que ese es el propósito del vídeo, dejándome un like, así que espero que te haya gustado, no olvides suscribirte, activar la campanita, y te veo en la próxima. Si llegaste a esta parte del vídeo, significa que el vídeo te gustó, así que necesito que por favor me ayudes, dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita, escribiendo algo en los comentarios, de si te gustó este contenido, si no te gustó este contenido, también déjamelo saber, aquí tienes dos vídeos más, que YouTube te está recomendando, suscríbete, activa la campanita, y no olvides seguirme en todas las redes sociales, que los links están abajo, en la descripción del vídeo. Te veo.